Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LlegaExperimentos. Estoy en la playa, no hay absolutamente nadie porque hace un aire y un frío que no veas. La cuestión es que vamos a pulir una piedra de playa hasta convertirla en un verdadero espejo. O eso es lo que yo quiero. Vamos a buscar primero la piedra. Hay pocas, pero algo encontraremos. Mirad lo que me he encontrado. Una tenaza de cangrejo. No sé si realmente sería muy grande, pero viendo la tenaza, si te pilla el dedo, te la destroza. Bueno, tengo aquí tres piedras y aquí viene una ola. Y nada, voy a seguir recogiendo a ver qué saco en claro. Y aquí las tenemos. Son un montón. No sé cuántas. Ahora las pondré en un banquito y la presento. Hay bastantes y de todos tamaños, colores, formatos y materiales. Son todas las que he recogido. No sé si se verán bien, pero bueno, más o menos son parecidas. Son bastante redondeadas, puesto que llevarán un montón de años en el mar dando vueltas y claro, pues se han desgastado y se han quedado redondeadas. He cogido aparte de estas piedras una cáscara de, no sé si era un berberecho o algo, el cristal que habéis visto. Bueno, de todas estas, la que hayáis elegido es la que voy a pulir. Ya he llegado al set de grabación, donde voy a realizar el pulido. Y esto es todo lo que hemos recogido en la playa. Realmente todas son súper chulas. Mojadas son bastante más bonitas, pero bueno, vamos a descartar, puesto que son un montón. La concha la quitaré y también quitaré el trozo de cristal, porque realmente no son piedras. Y me quedaré, a mi juicio, con las cuatro más bonitas o la que tiene más potencial. Ahora, ya es cosa vuestra. Aquí está la encuesta o el anuncio de la encuesta y esta es en sí la encuesta. Muchas gracias, más de 5.000 personas votaron y la número 1 es la que ganó, que es exactamente esta. Para mí, sin lugar a dudas, es la más bonita. Ahora, no tenía muy claro a qué me enfrentaba y bueno, os puedo asegurar que el trabajo es muy, muy duro. ¿Qué necesitamos? Una bandeja, en mi caso una de horno así bien viejita, y un trozo de goma espuma o similar, para poner encima las lijas. Esto es lo que tengo en casa, bueno, y la otra la fui a comprar, pero este retal de 60 es súper grueso y para hacer el primer lijado va a venir bien. Aquí vienen 5 hojas, una de 500, dos de 1.000 y dos de 2.000. Y realmente es súper barato, esto lo compraré en un bazar. Aquí tenemos la de 500, las dos de 1.000 y las dos de 2.000 como he dicho antes. Hay que tener muy, muy presente que tienen que ser de agua. 0.95 me ha costado, ya veis, menos de 1 euro. Y lo dicho, de agua. ¿Por qué? Porque necesitamos humedecer la piedra para, bueno, básicamente para que no suelte mucho polvo y no se nos llene todo de porquería. Aunque luego vamos a hacer un destrozo respecto a este punto porque vamos a hacer mucho polvo. Pero, bueno. Ahora vamos a hacer la lijada con la lija del número 60. Y enseguida me di cuenta que algo no estaba funcionando bien. Es que prácticamente no estaba haciendo nada la piedra. No sé qué tipo de mineral es este, si es mármol o algo así, pero es muy, muy duro. De hecho, era tan duro que dije, vamos a sacar la amoladora con el disco de lijado. Y, bueno, pues realmente así sí que funcionaba. No muy bien, pero sí que conseguíamos desgastar un poco la piedra. Pero se nos rompían trocitos porque, claro, es muy agresivo este lijado. Aquí vemos en primer plano cómo hemos desgastado, pero no se puede decir que esto no era viable. Además, aquí, ahí, muy, muy cerquita, vemos cómo se estaba poniendo muy caliente. Se desprendían y, claro, para un pulido espejo, que es el que yo estoy buscando, pues esto es totalmente contradictorio. Así que vamos a cambiar de técnica. Nos vamos a ir a cortar la piedra. ¿Cómo? Bueno, pues estuve mirando en internet y la mejor forma es con un disco de diamante para la Dremel. Esto es realmente súper barato. Suena así como algo muy caro, disco de diamante. Pero nada, es baratito. La cosa es que con esto, bueno, claramente iba muy bien, pero no veas el polvo que lié. En este punto tenía mis dudas si estaba intentando cortar un trozo de diamante, si era un trozo de obsidiana o directamente era un bloque de bedrock del Minecraft. Si habéis jugado, que estoy seguro que sí, sabéis que es imposible picar. Bueno, al menos en supervivencia, en creativo sí, pero realmente esto era muy duro. Pero con la Dremel y el disco este de diamante más o menos fui haciendo el corte. De un lateral, oye, pues creo que quedó bastante bien. Y del otro lateral, bueno, pues también tendré que hacerlo de la misma forma. Así es que no hay otro camino. Por lo dicho, era mucho grosor el que tenía que rebajar. Y con el lijado a mano imposible y con la moladora pues me la iba destrozando. Iba desgarrándola más que lijándola. Y ahí veis, vamos quitando ese trocito que resta y ahí ya. Voy a tener que empezar a hacerlo a mano, a lija, que es la forma que teóricamente aconsejo. Pero es que la piedra era muy dura. Así que he intentado atrasar el trabajo duro hasta último momento, hasta un momento in extremis, que es este. Ahora ya, soy yo contra la lija y echarle tiempo. Seguro que la gente que se escapa de las prisiones ahí taladrando la pared tarda bastante más que yo con el pulido de esta piedra. Pero os puedo asegurar que terminé con los dedos, sobre todo el pulgar derecho, reventado. Con unos tembliques muy extremos. Pero bueno, ahí cambiando de lija, de la 60 a la 500, cada vez la veo más lisa y también al tacto. Se nota mucho más suave. Pero bueno, aquí hay faena y no me tengo que rendir ni siquiera relajarme. Vamos a intentar hacer la base así lisita para poder colocarla de forma vertical, así bien paradita. No ha costado mucho, realmente la base ha sido bastante fácil. Pensaba que iba a costar más, pero bueno, tampoco hacía falta rebajar mucho. Simplemente una pequeña planicie en la parte inferior y ya está. Cambiamos de lija y aquí ya realmente no vamos a rebajar mucho más, puesto que lo grueso ya lo hemos hecho antes y ahora es ya el pulido. El ir quitando imperfecciones, esas pequeñas rupturas que se nos han creado, corregirlas. Cambiamos a lija 2000, volvemos a echar un poquito de agua y ya está. O sea, básicamente este es el papel de lija que es más suave o menos agresivo con la piedra. A partir de ahora, los materiales que vamos a utilizar para el pulido extremo son ya muy muy premium. Pero bueno, puedo decir que con la lija 2000 mal no ha quedado. Podríamos dejarla así ya, pero yo quiero ese resultado espejo. Aquí tenemos estas limas 1, 2, 3. Bueno, son limas de uñas, pero si son capaces de dejar las uñas súper brillantes, ¿por qué no va a hacerlo con la piedra? Bueno, pues vamos a darle una oportunidad a estas pequeñas limas, también súper baratas. Realmente he ido al bazar chino y he arramblado con todo lo que tenían. Pero bueno, desde ya os digo, esto es una triste piedra, es que no tiene más. Pero ¿para qué la pulimos? ¿Para qué la moldeamos? Pues simplemente para entretenernos. Es algo súper barato una piedra. ¿Quién no tiene una piedra? Bueno, sales a la calle, la primera piedra que veas la coges y la moldeas, la pules y realmente puede llegar a ser una actividad hasta entretenida y relajante. Eso sí, costosa y cansina, pero el resultado final, como vais a ver, está súper chulo. Así que para esos días o esas tardes ociosas que no sabéis qué hacer, bueno, pues os pulís una piedra. Y aquí está, esta es la mía pulida con limas de uñas hasta hacerla espejo. Del de antes al de ahora, bueno, pues sigue siendo una piedra. Es que ni siquiera es un zafiro, ni una matista, ni un rubí, ni nada especial. Es una simple piedra, pero es mi piedra. La piedra que yo he pulido. Y aquí tengo un montón más, así que bueno, cualquiera de estas tres que estoy separando valdría para pulir. Pero de todos modos, aunque una piedra sea bien feita, pulida, siempre quedará bonita.